La escritora María Jesús Juan define su libro como una novela emocional. Un relato que habla de sentimientos, pero también de ilusiones y causas perdidas. La historia de unos personajes a los que les cuesta aceptar el mundo que les ha tocado vivir. Recuerdos regados con canciones. Destino, y aunque a simple vista no lo parezca, también esperanza. Gracias. 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 Gracias.